Chachagüe Chachagüe, chachagüere, chacha Bailando y gozando se vive en la guana Oye, mira, ve a tu lobe Chachagüe, chachagüere, chacha Chachagüe, chachagüere, chacha Ay, pero mirando la linda Chachagüere, chacha Ay, qué sabroso, caballero Chachagüere, chacha Chachagüere, yo me muero Chachagüere, chacha Chachachagüere, tú eres Chachagüere, chacha Chachagüere, chacha Chachagüere, chacha Chachagüere, chacha Chachagüere, chacha Chachagüere, chacha Chachagüere, chacha